Mientras Karin te distrae con estas cosas, Macri le condona la deuda del correo a su familia, 70.000 millones. El señor Franco Macri se robó hasta la última moneda del correo argentino y no pagó una sola cuota de concesión hasta que Néstor Carlos Kirchner se lo quitó por incumplimiento de contrato. No pensamos un mecanismo para controversias judiciales como esta, que existe entre el correo y el Estado, donde el concesionario del correo era mi padre. Acá no sucedió nada todavía. No se condonó, no se pagó, no se cobró. Entonces le dije, volvamos foja cero. Este cambio tiene estas situaciones, en las cuales uno va proponiendo, en algunos casos tiene éxito, en otros hay que seguir dialogando. Y si querían infalibles, busquen en otro porque yo soy falible. Lo que sí comprometo, así como si me equivoco, pido disculpas y corrijo, es honestidad.